Artículos de opinión y servicios públicos. Disfruta ya de nuestro nuevo formato. Y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra en la web líder de contenidos gaditanos. Entra ya en cadizbook.es Constitución Española de 1978 Artículo 3º. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Vive el Otoño Teatral Gaditano Vuelve el Fit de Cádiz 26 años del mejor teatro de España y Latinoamérica en nuestra ciudad Del 18 al 29 de octubre Vive el Fit El Ayuntamiento de Cádiz con el teatro Cádiz 2012 Capital Iberoamericana de la Cultura Cada mañana a partir de las 8 le damos los buenos días en Onda Cádiz Radio con Guillermo Riol Onda Cádiz Radio 92.8 FM Los vientos de la historia nos traen rumores de otros tiempos. En sus recuerdos de un anciano, Antonio Alcalá Galeano da una visión interesante y curiosa de otro fenómeno gaditano de la época, de la época de las cortes de Cádiz Las tertulias Reuniones periódicas medioliterarias y mediopolíticas patrocinadas por damas intelectuales que reflejaban fielmente la composición social y cultural de nuestra ciudad, de Cádiz Las tertulias Que unos años después, cuando terminada la guerra, regresaron a Madrid los aristócratas, intelectuales y políticos y se llevaron la tertulia como arraigada costumbre La tertulia de la marquesa de Pentejos, en la cual se congregaba la gente de la más alta y mejor sociedad pero por desgracia, según fea costumbre de aquellos días, conservada hasta hace muy poco ocupando a la concurrencia, más que en otra cosa, al juego del monte También una señora, mujer del abogado Ayesa, recibía a las personas de más jerarquía pero sin que faltase nunca la mesa de juego quedándose con frecuencia en ella, en el juego De muy diversa clase era la reunión corta, corta en número, modesta en apariencia pero un tanto rica por el valor de quienes la componían de la señora Doña Margarita López de Morla mujer de singular entendimiento e instrucción vasta educada en Inglaterra de agradabilísimo trato y viva conversación en la que asomaba la andaluza entre la docta y que suplía su absoluta falta de belleza con perfecciones que hasta enamoraban A su casa, a aquellas célebres tertulias asistían personajes tan importantes como Don Juan Nicasio Gallego Quintana Torero Arguelles Gorazari Y también por aquella época apareció una tertulia de igual naturaleza pero en el que predominaban opiniones diametralmente opuestas la de la señora Francisca Larrea mujer del ilustre alemán Vol de Faber a quien acababan de dar licencia a los franceses para pasar a Cádiz desde Chiclana donde residía durante los primeros meses del sitio ella era literata y patriota acérrima pero de las que consideraba el levantamiento de España contra el poder francés como empresa destinada a mantener la nación española en su antigua situación y leyes así en lo político como en lo religioso y aún volviendo algo atrás de los días de Carlos III Doña Francisca Larrea fue la madre de Cecilia Fernán Caballero para la literatura Esta fue la historia de hoy Las tertulias de las Cortes de Cádiz Es transformando la nación territoria y el reto De las Cortes de Cádiz A EXTERUS編 El mediodía, señoras y señores, seguimos adelante ahora escuchando este pedazo de voz después de esta inmensa historia de esta bendita tierra llamada Cádiz. Ahora ella es una de nuestras voces de la tierra, Marianita Cornejo. Donde el sol viene a dormirse todas las tardes, donde la luna sabe de enamorarse, donde las noches hablan de fantasía, y hasta la brisa sopla para cantarte, donde las canciones son que salen el arma, y te acompaña el duende de una guitarra, es un paraíso siempre en el sur, es una gaviota llena de luz, es donde te espero niño cada mañana, y aquí me típico decirte corazón, que tú eres mi vida, que sigo loca por tenerte junto a mí, siempre noche y día, para ser pasión tu pasión, para darte amor, mucho amor, para ser paloma que se ha entregado a tu cazador. Para ser pasión tu pasión, para darte amor, mucho amor, para ser paloma que se ha entregado a tu cazador. Donde existen playas llenas con esperanza, y el mar recita verso de espuma blanca, donde las olas vienen del horizonte, y el marinero vive junto a su barca, donde la ilusión se esconde entre los marrones, y el sueño es prisionero en la madrugada. Es un paraíso siempre en el sur, es una gaviota llena de luz, es donde te espero niño cada mañana, y aquí me típico decirte corazón, que tú eres mi vida, que vivo solo por tenerte junto a mí, siempre noche y día, para ser pasión tu pasión, para darte amor, mucho amor, para ser paloma que se ha entregado a tu cazador. Para ser pasión tu pasión, para darte amor, mucho amor, para ser paloma que se ha entregado a tu cazador. Para ser pasión, para darte amor, para ser paloma que se ha entregado a tu cazador. para ser pasión, para ser paloma que se ha entregado a tu cazador. Para ser pasión, para darte amor, para ser paloma que se ha entregado a tu cazador. Para ser pasión, para darte amor. Sienta Cádiz cada mañana. Escucha a nuestra gente cada día. Siéntase orgulloso de su radio municipal. Onda Cádiz Radio 92.8 Comunitivo. El programa mío de la Cámara de lesiti en 2021 Amwin Can Vróleviso. Nuestra gente ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron en nuestra tierra y por nuestra gente? ¿Por qué llevan nuestras calles, nuestras avenidas, sus nombres? Son nuestros gaditanos y gaditanas ilustres Nos detenemos hoy a mirar el rótulo de otra calle gaditana Esta lleva el nombre de Doctor Marañón Está entre la calle Chile y Simón Bolívar Una calle situada en la zona comprendida y conocida por Barrio del Balón O Campo del Balón, del que ya describíamos por menores en otro programa Al establecerse servicios facultativos en lo que se llamó Balón Tales como el Policlínico, que estaba anexo al Hospital de Mora, hoy Facultad de Empresariales Se quiso honrar por la destacada labor hacia la medicina a un gran doctor El doctor Don Gregorio Marañón Posadillo El doctor Marañón, aunque nunca tuvo cátedra Aportó a la medicina una nueva diagnosticación La endocrinología Y por ello sintió que podía ser además psicólogo, ensayista, historiador Antonio Pérez, el válido de Felipe II, fue su máxima obra Fue también tratadista de arte Y hasta partícipe de la historia contemporánea española Coadyuvó para la proclamación de la Segunda República Y fue también uno de los más destacados intelectuales conseguido con gran autodidactismo Fue médico de élites y benefactor con los humildes Estaba nostálgicamente unido a nuestra tierra, a Cádiz, en su segundo apellido Por su ascendencia de la provincia gaditana Posadillo Pero nació en Madrid el 19 de agosto de 1987 En cuya ciudad falleció el 27 de marzo de 1960 Y se cuenta que comentaba con gran énfasis Que nunca se había presentado a oposiciones para cátedra Porque creía que no había tribunal que tuviera capacidad Para dictaminar el conocimiento de un examinado Existe en Madrid el Hospital General que lleva su nombre Y que está asistido con dotos facultativos El Hospital Gregorio Marañón Pues esta es la historia, señoras y señores De esa calle que está entre la calle Chile y Simón Bolívar La historia de la calle Doctor Marañón Nos lo contó en sus libros Constantino Gutiérrez López Cinco minutos pasan de las doce del mediodía Vamos por nuestra segunda hora Y como cada viernes Vamos a darle la bienvenida a nuestros artiles Que no se cansan Que está siempre ahí al pie del cañón Con el medio ambiente Orlando, Orlando Blanco, buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues por ahora bien Viene hoy muy solitario usted, caballero Sí, o sea, los invitados Tanto el de esta semana como el de la semana que viene Estaban con cuarenta de fiebre Por lo tanto era imposible Estos cambios de tiempo Como yo todavía no he caído Digo, bueno, aprovecharé la ocasión Uy, Orlando, usted no puede caer No he tenido ninguna gripe Esa es la realidad Nosotros impertérritos, ¿no? Como las torres miradores de Cadiahí Derecha, firme Como si fuera autónomo Verdad, verdad que sí Bueno, y nos vamos a tirar a la piscina ¿De qué hoy? Hoy vamos a hablar de la presentación Por primera vez en sociedad De un DVD que han hecho los artículos de la bahía De la punta del Bocero Es un DVD de fotograma En realidad hay muchas fotografías Sobre la punta del Bocero Pero nunca se había contemplado de esta manera Con su música correspondiente Y es un recorrido por toda la punta del Bocero Durará cuatro o cinco minutos aproximadamente Pero le da una idea de la belleza Que tenemos dentro del parque natural de la bahía Que es conocido porque la gente lo recorre Pero no es reconocido por la cantidad de ornamentos O la cantidad de belleza que contiene O la cantidad de salud que emana Yo siempre hablo de la salud Es un problema de profesión Y por lo tanto lo que nosotros podríamos hacer Es ver el... Comenzar por el vídeo, ¿no? Sí, el DVD Y en todos esos casos Después comentaremos por qué lo hemos hecho Y para qué se ha realizado Muy bien, estupendo Orlando, ¿Punta del Boquerón? Porque por ahí se pescan muchos boquerones No, no tiene un nombre Yo siempre lo he preguntado Y en la realidad hasta cierto punto No me han dado una idea exacta de lo que es Conozco la historia desde el punto de vista De las batallas que se han organizado Sin embargo, no sé, no del nombre Y lo he preguntado varias veces ¿No tiene un nombre de la punta del boquerón? Quizá lo tenga Y lo conozcan algunos historiadores Yo no soy historiador Y por lo tanto la punta del boquerón Siempre la he conocido desde mis tiempos De árbitro de fútbol Cuando fui árbitro de fútbol Con 19 o 20 años También has sido árbitro de fútbol Sí, sí, he sido varias cosas De baloncesto también O sea, la realidad es que por allí corría Cuando aquello, las playas eran totalmente vírgenes No había absolutamente nadie Solamente se encontraba uno De vez en cuando muchas espoletas De las fuerzas armadas Que disparaban con los cañones Las espoletas, la marea Lo traían, lo traían así a la playa Se habían, eso lo limpiaron En un momento determinado Y por eso hoy la utilidad pública Que tiene la playa Camposoto Era una maravilla Porque era algo virginal Y totalmente solitario Con su flora, su retama Todo este tingla De forma en la punta del boquerón Pero en este caso Lo que vamos a ver No es la parte de la playa Conocida por todo el mundo Y hoy día como algo de profilácido De salud La gente anda hasta la punta del boquerón Porque se le ha mandado a andar Porque es bueno Es bastante bueno andar Vamos a conocer la parte más interna Donde la belleza es superior Donde la historia es muy superior Y donde en realidad Hasta cierto punto Cuando llega a uno Al sitio determinado Como es el castillo de Santa y Petri Se encuentra uno Con el fin de una historia Y el comienzo de otra Pues señoras y señores Vamos a recrearnos Vamos a disfrutar De la belleza de nuestra tierra Hoy nos trae A nuestro programa A nuestra sintonía Orlando Blanco La punta del boquerón Punta del boquerón Conformada por plazas y marismas Es el resultado De los últimos episodios geológicos De la región Cuando los sedimentos Arrastrados principalmente Por el río Guadalete Fue rellenando el estuario Después el oleaje Sobre los sedimentos Formó barrera Como la del boquerón Que cerraron las marismas Y acentuaron Su pérdida de profundidad El camino Que vamos a recorrer Comienza En la última zona asfaltada Que da acceso A la playa de Camposoto Una pasarela central Y algunos carteles Colocados estratégicamente Nos señalan Sus rutas Y sus características Cogeremos por dicha pasarela La cual divide al sendero En dos partes A su izquierda Y en sus principios Encontramos salados Y algunas margaritas africanas Tremendamente invasivas A su derecha Barrones y dunas Engalana Esta virginal playa La pasarela De casi 300 metros de longitud Intenta en sus comienzos Reservar a los cientos de barrones Recientemente plantados Y que en la playa También se encuentran Protegidos por una larga Empalizada Y carteles Anunciadoras De su recuperación Estamos en este momento En un espacio Que posee un alto valor Ecológico Y pasajístico Donde las aves Flora Y hombre Intentan vivir En perfecta armonía El rumor de las aguas Que corren por la vuelta Fuera de la salina Nos acompañará Durante un buen trecho Las primeras retamas Nos sorprenden En una de las curvas De la pasarela Sus florecillas blancas Y su penetrante olor Deleitan nuestra vista Y el fado A lo lejos Las marismas Las aves comen Convulsivamente Antes de la llegada De la plebata Serpenteantes Canales de agua Forman intrincados Laberintos Y un verdor Marismeño Aparece ante nuestros ojos Donde resalta El amarillo De los vinagrichos Espartinas Almajo y salado Forman ramilletes multicolor Finalizado El último trazado De la pasarela Nuestros pies Se hunden En las blancas arenas Desprendidos De las dunas Y comenzamos Un nuevo sendero Unas veces Blando y arenoso Y otras veces Duro Por la ausencia De arena Cañizos Y juncos Forman pasillos A lo largo De las lagunas Nacidas Por las últimas chuvas Lagunas Llenas de vida Llenas de vida Llenas de vida y color Que sirven de bebedero Y reposo A muchas de nuestras almas De las que se estrenan Y moreras y gramas Se entrelazan con la manzanilla de la mar Formando verdaderos ramos multicolor Hortigas que inundan en pradera Los bajos de la retama Al tabaco Y su penetrante olor Al contacto con nuestros dedos Y el reluciente amarillo De los hopos Como anunciadores De la primavera Algunos puentes de madera Nos permitirán Valdear pequeños riachuelos Carteles en su recorrido Nos ilustrarán fotográficamente De dunas Y plantas marimbeñas Su camino Siseante Es duro Pero la fascinante belleza Que nos rodea Nos impide sentir el cansancio Los palos de los grandes veleros Nos indican Que estamos a la altura Del poblado de Santipetri Un pequeño repecho Lleno de azucena de mar Nos lleva A la cota más alta del sendero Donde observaremos Una panorámica De la playa del castillo La historia del castillo de Santipetri Se nos relata En un cartel Colocado en su cima Una inclinada pasarela Nos volverá a llevar A nivel de la playa Pasarela Que nos irá indicando El camino a seguir Alguna laguna Debida a las últimas lluvias Nos hace caminar Por los laterales del sendero Si nos desviamos Un poco del camino Nos encontraremos Con un antiguo pozo Que nos indicará La posible existencia De una antigua cañada Vuelto al sendero Divisamos la última pasarela Desde donde veremos Los primeros minaretes De la antigua fortificación Dos columnas Nos indican Una de las dos entradas Que posee la batería Carteles de prohibiciones Y fin del sendero Nos señala El fin del camino Y el comienzo De la batería de Urruti Batería Con una historia De heroísmo Y traiciones Fue construida Durante el siglo XVIII Y debe su nombre Al general José Urruti Su rendición A los 100.000 hijos De San Luis Fue decisiva Para el retorno De Fernando VII Al trono Sus murallas defensivas Que hoy se conservan Poseen 12 almenas Con su correspondiente tronera Donde se colocaban Las piezas de artillería Hoy la batería Se encuentra En total abandono Y su patio de armas Tapado por arenas Retama Y chumperas Su dependencia Casi caída Y sus interiores Llenos de pintura Y desechos Entristece Al visitante Ante el deterioro De nuestra historia Hoy Tanto su parte antigua Como la más actual Siguen recibiendo Las agresiones Tanto de la madre naturaleza Como del salvajismo Incontrolado Una segunda batería San Genis Se encuentra más al oeste Y se halla casi cubierta Por retamas y dunas Que dificultan Su localización Fue diseñada Como batería Capaz de albercar 35 piezas Aunque solo se terminó El primer tercio Del recinto Hoy Solo se conserva Su imponente polvorín Puesto que sus troneras Se encuentran cubiertas Por las dunas De esas dunas Con su protección Le permitía abrir más fuego Contra el enemigo Que cualquier otra batería De vuelta Por la playa Nos encontramos Los imponentes fortines De la última guerra civil Totalmente abatidos Por los temporales invernales Y al borbeno Nuestra vista Se recrea Con el esplendor Del templo de Hércules Hoy Castillo de Santipet Último monumento De esta ruta Y el fin del recorrido De este espacio protegido Pues amigos míos Ahí estaba Hemos visto Esas formidables imágenes De nuestra tierra De esa punta Del boquerón Que tantos de nosotros Desconocemos Y que un jartible De la bahía Llamando Orlando Blanco Está decidido A que conozcamos Y cuidemos Cuidemos lo más posible ¿Por qué se ha hecho Este DVD? Orlando Felicidades por el vídeo Y por ese pedazo De narrador Ah muchísimas gracias Y sobre todo El narrador El vídeo se hizo En las largas excursiones Cuando llevamos A las personas A conocer La punta del boquerón Casi siempre Son 40 o 50 personas Entonces resulta Si va a un monitor Se la ve Y se las desea Solamente los que le rodean Pues conocen La punta del boquerón Y conocen la historia Los demás Van a pasear Entonces cuando son Dos monitores Ya es mucho mejor Pero la idea Mía era Que en el centro visitante De la cual se encuentra Este vídeo Allí grabado Era que cuando alguien Fuera a visitar La punta del boquerón Pasara por el centro visitante Un gran centro visitante Que tenemos San Fernando También totalmente desconocido Y que un día Lo traeremos Aquí Está preparado Los fotogramas Y esas cosas Pues allí Vieran la punta del boquerón Que es lo que sucedería En ese momento Ya la gente Conocían A lo que iban Y por donde pasaban Tanto los que estaban Delante de atrás La idea De hacer La punta del boquerón Primeramente También fue Una especie De reta De los artibles De la bahía Entonces Como estamos Intentando Ahora No estamos No estamos Intentando Sino Lo estamos Elaborando Lo del Pinar De la Argaida Desde un punto De vista El Pinar De la Argaida Mucho más complicado Tiene una fauna Mucho más extensa Y muchos más caminos Por lo tanto Serán 200 300 fotogramas Lo que va Y dibujarle La música Y la relación De cómo se va A dialogar Pues también Es bastante difícil Pero la idea Fue esa Primeramente Tener algo Diferente A lo que tenías Segundo Se puede poner En cualquier parte En cualquier asociación Con respeto Con la música Y verás Que están haciendo La puta al boquerón Sin tenerse que mover Y tercero Que cuando estemos Llegamos En el momento No solamente Se le va a enseñar eso Sino se le va a enseñar También la historia Hay una serie Qué de historia Hemos visto en estas imágenes Estos baluarte Están gritando La historia Sí Además Cuando algún día Vengan por aquí La Guardia Salinera El anecdotario De cómo Le hacíamos Verdaderas putazas Se puede decir A los franceses Es totalmente Aneddotario Y además gracioso No teníamos El potencial Que tenían Los franceses Pero sí teníamos El ingenio Para fastidiarles Enormemente Algún día Os lo contará Sí, sí Lo esperamos Prontito Es bastante interesante Además Tenía mucho que ver También Toda esta parte Que hemos visto Le hemos estado comentando Cuando estaban saliendo Las imágenes Con los 100.000 hijos De San Luis ¿No? Sí Los 100.000 hijos De San Luis La batería de Urrutia Se rindió A los 100.000 hijos Se puso al lado En este momento La constitución Que tanto se había defendido En un momento determinado Se estiró por los suelos Con esta entrada Con esta entrada De los 100.000 hijos De San Luis No estuvieron muy bien Con los gaditanos Esa es la realidad Hasta cierto punto Parece que la cosa Fue negativa Bueno pues Maravillosa punta Del boquerón Sí Así se siente de orgulloso Nuestro Orlando Blanco No hombre Que se llena la boca Cada vez que habla De esta zona De esta parte de Cádiz O de la Algaida Bueno hace cinco años Estoy conociendo Más profundamente Y me están enseñando O sea yo Normalmente soy Como una especie No de ladrón de oído También leo Pero ladrón de oído Porque hay mucha gente Con un interés especial De tanto fotográfico Como historiador De todo este Parque natural De la Bahía de Cádiz Que encierra Mucha historia Y que encierra Verdaderamente Mucha salud Esa es la realidad Yo siempre La palabra salud Parece que la tengo Como una cronicidad Totalmente En mis labios Es que lo lleva usted Grabado Pero a mí Lo que Sí me gustaría Que ese Eso rutia Que está totalmente Destrozado Que lo hemos visto O sea lo que se ha visto Ahora es lo que hay Pues nadie se ha preocupado De que esas fortificaciones Y nosotros necesitamos El turismo cultural Sobre todo De la madre naturaleza Que siempre lo digo Seguramente Que gestionamos Mucho más Muy más las cosas ¿No? Los fortines Se han ido Partiendo Con las Mareas Y con las Tormentas Y ahí están A punto A punto De desaparecer En otros sitios En otros sitios Se han utilizado El fortines Incluso para Restaurantes Porque ellos Restaurantes Porque por dentro Está a hueco A donde estaban Las personas O los soldados Que estuvieran Como también quieren hacer Con los molinos De marea ¿No? O les gustaría A algunas personas Sí Los molinos De marea En realidad Es un desastre Total Como está Uno de los mayores Molinos De marea Que es el río Arillo De España Está totalmente Entre La unión salinera No lo sé Está en intermedio Entre San Fernando Y Cádiz El otro día Estuvimos visitando La salina De los dolores Tal Rosario Que era Cliente mío Por cierto Que era cliente mío Y veo Y se le cae Uno los palos Del sombrajo De ver Ese Ese Edificio Un edificio Donde Albergaba Animales Donde albergaba Una familia Que vivía De la salina Como se está destruyendo Incluso Están robando Ya han quitado Las verjas Y se las han llevado Y las ventanas Y toda esa tingla Y poco a poco Se está cayendo Orlando ¿Qué es el Cormorán? Ah Muy interesante La pregunta La pregunta Muy interesante El Cormorán Es Parece ser He visto varios vídeos Respecto al Cormorán Y le ponen Una música tétrica Como diciendo Ya llega aquí El Cormorán El que va a fastidiar A todo A toda la humanidad Y a todos los peces Y a todo Y nos va a decir Comer El Cormorán Es un animal Grande Es más grande Que la Que 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 es un pájaro Un ave Un pájaro Grande Y que la gaviota Jolín Ah que la gaviota Que la gaviota Patía amarilla Que es una de las más grandes Es oscuro Es oscuro Negro totalmente O sea Se ve a distancia Y cuando lo ves por primera vez Ya lo recuerda siempre Y su vuelo también Es muy característico Esto es El Cormorán Es un animal Es un animal que viene De la parte norte De Europa Cuando se hielan Los ríos Y se hielan Las aguas Pues ellos vienen para acá Buscando un clima Llegan desde el mes de septiembre Y se marcha En marzo ¿Qué ha sucedido? Ahora mismo Hay un informe Del Un informe Que a mí Me 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 Parece ser Comen pescado Indiscutiblemente Comen pescado Comen pescado Parece ser Que son grandes comilones Y que claro Aquí existen las piscifactorías Donde le cuesta menos trabajo Comer Que ir a buscarlo Dentro de los maros Dentro de los riachuelos Dentro de las riadas Por lo tanto Es mucho más cómodo ¿Qué ha sucedido? Que en un momento determinado Los piscifactorías Pues han protestado Con respecto A la A la aparición Del Cormorán El Cormorán Como todos Los sitios Como todo lo que ha sucedido La madre naturaleza Del hombre Ha sido casi el culpable Muchas veces De las evoluciones De las aves Por ejemplo Hablamos de la patria amarilla De De este pájaro Que en un momento determinado Los vertederos La gaviota Los vertederos Que ha habido Había en Puerto Rea Uno En los barrios Había otro O sea Una cantidad de vertederos A donde encontraba La comida fácil La comida fácil Se reproducía fácilmente Ahora mismo Lo que Y claro Cuando han quitado Los vertederos Son animales Que son Comilones Porque se han acostumbrado A comer ¿Qué es lo que sucede? Pues se comen Todo lo que sea Los huevos De la boceta Los huevos De todo lo que encuentra O sea Su propio Que produce Una alteración De la biodiversidad Si es un ave Que en realidad Hasta un cierto punto Debido a la proliferación De ello Hay demasiados aves Demasiados Se han hecho Unos estudios Se han echado Parafina A los huevos Para que no se reproduzcan Pero este animal Menos maldito Que lo que le echaron La parafina Por lo visto Y tengo noticias De esto Y es de los ecologistas En acción Que en el momento Que echaron la parafina Y ven que La gaviota Que no se reproduce El huevo Vuelva a poner Otros huevos O sea Que quiero decir Que son bastante listos Con respecto a eso Pero si Había que combatir A la patia amarillo Porque producía Alteración De la biodiversidad O sea Al comerse los huevos De la boceta Al comerse los huevos De las espátulas Al comerse los huevos Que es lo que sucedía Que en ese momento Determinado Había una disminución De animales De animales Necesarios Para el ciclo normal Y entonces Si alteraba La biodiversidad Si había que buscar El motivo Para poder No matarla Sino eliminarla Bueno pues El colmorán Es lo mismo O sea El colmorán Ha venido aquí Porque le encuentra Mucho más cómodo El comer Y Las piscifatorías Pues se han quejado Las piscifatorías Son Algo artificial O sea Algo artificial Para esas personas Que no lo sepan Es En donde Habían A lo mejor Algunos esteros Se han hecho Como especie De piscinas Exactamente Piscinas grandes Y la cual Hay cientos De alevines O sea Los alevines Después lo echan ahí Se van reproduciendo Y cantidad de pescado Impresionante Alimentado Por torvas Que caen automáticamente Yo creo que casi Todo automáticamente Y entonces No sé Pero Orlando ¿Se alimentan Igual que los peces Que están en el mar? No, no O ahí entran Otros No, ahí entra Un alimento artificial O sea Entra la química ¿No? En esos peces De piscifatoría Parece que no tengo Una versión Fidelina Pero que en realidad Es pienso Lo que se está realizando Se le está No está buscando El pescado El plato Ni está buscando Sus elementos Normales Si no tiene alimentación Y si vas a ver Una torba Los ve allí A miles Intentando en el momento Que cae la comida La comida La comida Sí, ahí la aprovechan Muchas veces Los charrancitos Y los charranes En el momento determinado En esos sitios Como para comer También de los pescados Y de los pequeños alevines Por lo tanto El cormorán Que es lo que estamos hablando Que es Ahora ha habido un informe De la cual Esos informes Se han dado De una manera Pasiva Y de una manera activa Y quiero Y te explico De una manera pasiva Es esconder al pescado Ponerle unas redes Para evitar Aquel cormorán Coma O una manera activa Que era Fastidiando los dormideros No sé si te habrás fijado En la provincia de Cádiz O en la parte aquí de Cádiz Los grandes Los grandes cacharros Esto para la electricidad Pues allí Se ponen Cientos de cormoranes A dormir por la noche Entonces Darle con Rayos láser Verdes O sea Movilos Para fastidiarlo Para no dejarlo dormir Y que se marchen A otra parte Pero Después de todo Este informe Pues Explosiones Con 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 Escopetas Esas cosas Pero solamente Petardos ¿No? Han llegado a la conclusión Que hay que matar A los cormoranes Una autorización Para que pueden matar A estos pájaros Han autorizado A cinco personas De la cual Con su carnet de identidad No sé si serán cazadores O que serán cazadores Para matar a los cormoranes Los cormoranes Es una Es una especie Que estuvo a punto De desaparecer Con el DDT Ya después Una vez desaparecido El DDT Empezaron otra vez A regenerarse Y ahora parece ser Que hay mucho Pero No afecta nada A la biodiversidad Afecta solamente Al dueño De la especie Factoría Que se comen los peces En un momento determinado Si ellos no tuvieran Esa especie Factoría La buscarían Por donde fuera O sea ¿Y no hay otra solución Antes que matar A los pájaros? Sí Es que A mí lo que me fastidia Que el patronato migre Defensor de las aves migratorias Y esto es una ave migratoria Aunque no pasa por el estreso Sino que va para arriba Pues haga un informe O sea Un informe Dice Un informe científico De la cual En realidad Lo que se ha adaptado Que al final Es que se le pegue tiro ¿Y la autorización De que se puedan disparar Y matar a estos pájaros? Eso está firmado La Junta de Andalucía La delegada provincial Que es la que ha autorizado A esas cuatro o cinco personas Para lanzar tiros Y entonces Lo más gracioso Lo más gracioso Es que dice Que se le pegarán tiros Dentro de las piscifactorías No solamente Al que esté comiendo Sino al que pase Por lo visto Tendrá que pedir anuencia Para pasar por la piscifactoría Porque si pasa volando ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede No pueden utilizar plomo No pueden utilizar plomo Porque en realidad Contamina Claro 50.000 aves mueren Al año Por el plomo De los cazadores Que contaminan el agua Y luego Y más de un millón Y más de un millón De aves mueren Por los plásticos Por las trampas Por el petróleo Por las trampas Y todas las cosas O sea Que quiere decirte Que morir muere un montón Ahora Ahora encima también Por un disparo Durante siete meses Siete meses Estamos hablando Desde septiembre Hasta noviembre O sea Habrá una anuencia Para pegar disparos Que lo que tememos Lo que tememos Es nosotros Los que dedicamos Y los ecologistas de nación Que yo no sé Todavía no he escuchado Nada de los ecologistas de nación Y tienen la información Porque ustedes Se lo hemos mandado nosotros ¿No? Quiero decir Que hay aves que también Como la garza real También se alimenta de peces O la garcilla agüeyera Agüeyera no O sea Que no va a caer solamente Este pájaro Sino que van a caer Otros muchos también Otros pájaros Y entonces ¿Quién vigila eso? Aunque pone en el informe Que será vigilado Que se tendrá informes Que se está igual ¿Quién vigila eso? Y mira Están los agentes medioambientales Aquí en el parque de la Toraza Me parece que hay dos agentes Medioambientales Yo lo voy a decir aquí En ejecutarlo más fácil Durante siete meses Pegatiro Dice que es algo experimental Pero yo en realidad creo Que en un estudio No creo Sino que he visto Que en el estudio Hay una Durante veintiocho días Y los cormoranes Han cogido Sesenta y siete piezas Sesenta y siete piezas Sesenta y siete Siete piezas ¿En cuántos días? En veintiocho días O sea Han hecho una En la pastoriza En Chiclana O algo así Me parece que es de la pastoriza Veintisiete Y un informe de Horta Un profesor de la universidad Que ahora trabajaba La doctora de Andalucía Decía que los cormoranes No era el principal problema Que había muchas más aves Que en realidad Está haciendo una Me da la pequeña impresión Como todas estas cosas Que se autorizan Es que no solamente Van a caer Una que pase por allí Se la haga cargar Eso sin genero duda Y después Hablaba técnicamente Tenía que llevar Un censo De los disparos Que realizaba Las animales No agonizaron Hay que pegarle Un segundo tiro Para que no agonice Y mientras tanto Mientras tanto Que por primera vez Lo he visto en el informe Siempre que hemos protestado Que ponían Redes japonesas Que siempre lo he comentado aquí Que son redes Que son Invisibles Que no se ven A donde las aves caían Y agonizaban allí Totalmente Ahora parece ser Que dicen Que tienen que cambiar las redes No lo sé Si lo hará o no Pero son Empresas particulares Empresas Subvencionadas No subvencionadas La palabra no es que La Junta de Andalucía Le pague dinero Sino que le disminuye El 60 o 70% De los impuestos Que tiene Por lo tanto Hay una subvención Y que ha cogido La parte activa Más activa La del disparo Cuando uno de los informes Pone que la gente Paseando por allí O los medios A gente que ellos tengan Pues es una especie De decisoria Para también Marcharse al cor moral Por lo tanto Se crearía un puesto De trabajo Si estuviera la gente Paseando por la Ficefatoria No que cuando Vamos a hacer El recontaje invernal Aquello parece que Que no hay nadie Es que no hay nadie Es que no encontramos a nadie A veces un guarda Encontramos Pero Todas las veces Que pasamos Haciendo el recuento Que nos tenemos Que meter por esos sitios A gente no hay Por lo tanto Quiero decir Que otra manera De esa teoría Y de que le ha puesto De trabajo Sería A contratar unos pocos Para que estuviera Durante el tiempo De la De la Colmorana El Colmorana Tarde o temprano Se va O sea Se tiene su momento Y cuando llega el momento Se marcha Se marcha Claro Mientras tanto Está comiendo Los pececitos De la piscifactoría No Bueno Y está comiendo De otra parte O sea Que la piscifactoría Ya ha dicho Que hay formas pasivas Es un animal Que tiene que comer Esto es Son emigrantes Vienen aquí Aquí vienen a comer O sea Ya hemos dicho A los también Tú ten en cuenta Una cosa Para más Cormo de los colmos La lucha Entre los pájaros Y los pescadores Por ejemplo En Asturias Aparecieron siete Cormoranes Y ya empezaron A proteger Siete cormoranes O sea Eran seis Y apareció un séptimo Y ya estaban Los trucheros Pero Orlando Si son Tan dragones Tan comilones Como usted dice Siete cormoranes Comiendo Siete Bueno De todas maneras Todos los pescadores Que se ponen En el río En Alón También con los trucheros Coen mucho más peces Que se comen Que se comen Y además Se ha comprobado Que dos mil pescadores Cogiendo un kilo Cada uno Se comen más que Cien cormoranes En todo el año Se ha comprobado Se ha estudiado Por lo tanto Es un animal Que ha tenido La mala suerte De que en un momento Determinado Existiera la especie De factoría Pero que La medida Podrían haber sido Más pasiva Que son muy radicales Y poniendo una red Visible Que no lo vea El cormorán Es que son muy listos Es que son muy listos Todo el mundo Pero no es lo mismo Tener una Piscifactoría Abierta Totalmente Y el cormorán Se ha dicho A tener una red Podrían comer Muchísimo menos Y ellos harían Lo que tienen que hacer Normalmente Comer en los caños Por lo tanto Aquí el problema De los amantes De la naturaleza Es cuántos disparos Quien los va a vigilar Y si alguien pasa Por ahí volando Un disparo ¿Por qué? A lo mejor está pasando Un cormorán Que está pasando Que no quiere saber De la principatoria Que no se va a parar Y no va a comer Pero bueno Entonces Todo está un teclado Ha sido firmado La orden está Sí, Silvia López Gallardo Gallardo Delegada de la Provincia De la Osteria Del Medio Ambiente En todos los requisitos Lo de la red Parece ser que lo van a quitar Y lo van a poner De otra manera Ya sería algo pasivo Pero de estas maneras Quiero decirte Que la defensa Es Yo Los focos Que ha impuesto En la playa de Camposoto En la Leocadia Sí, en la Leocadia Es allá más Son unos focos Que están Con una luminescencia Tan impresionante Que el medio Ya se han quejado Los que se dedican A ver Los astros Y esas cosas Se han quejado Porque aquellos Y está puesto Esos focos No para fastidiar Al Cormoran Sino para evitar Los ladrones Que también Otra cosa Que de hecho No se habla En el informe Porque hay una cantidad De ladrones De PC Además Con mucho más Ladrones de PC La piscifactoría La piscifactoría Sí, sí La Una que había En la Muy cerca De donde yo he vivido Toda mi vida Y a donde yo me vayaba Había una piscifatoría Donde Las guardas Eran horrorosos Y por lo tanto Lo que pasaba Era Cientos y Cientos de PC Se llevaban Por la noche Los que los robaban Había mucho Muchos robos Y además Yo he sido testigo De esos robos También ¿Y no hacen nada Contra ellos? Pues Son entidades Particulares Son entidades Particulares Ahora mismo Las piscinas El medio ambiente Que rodea Una parte De San Fernando Está Sin agua Porque se fueron Las piscifatorías Dejaron cerradas Totalmente Las compuertas No hay entrada De agua Y por lo tanto No hay movimiento Mareal Movimiento de peces Está igual Que se puedan alimentar Nuestras aves Que vienen aquí Unos pocos de meses Que después se marchan A sus cuarteles De invierno Claro Bueno pues Vamos de protesta En las últimas semanas No hay más remedio Que protestar No hay más remedio Que protestar Por la siguiente razón De que Así como Yo siempre he dicho Que el medio natural Deberíamos venderlo Y con una buena gestión Deberíamos venderlo Es que es una orden Tan radical La autorización A poder disparar Contra todos los pájaros Que se acerquen A la piscifatoria El uso de armas de fuego Para la eliminación De los corbonés Se autoriza únicamente En el periodo Comprendido entre El 15 de septiembre Y el 1 de marzo O sea que los pobres Últimos que Están ellos aquí Sí Pero ya en un momento Determinado No es que se elimine O sea Se van ellos Ellos se marchan Y se han autorizado A cinco personas Que los tengo aquí Con carnet de identidad Correspondiente Para pegar disparos Disparos que se hacían O sea No se cree que es la primera vez De autorización Porque cuando nosotros Íbamos a la invernada Veíamos Y eran dentro De las piscifactorías Pegándole tiros Lo mismo le daba La garza real O sea que se ha hecho Siempre aunque ahora Sea la autorización Sí, sí Se ha hecho tal Como la vigilancia De esto Estamos diez mil y pico De hectáreas Que tiene el parque natural De la bahía de Cádiz Dos guardas medioambientales Y con capacidad jurídica Porque los voluntarios Los voluntarios Que capacidad jurídica Tenemos solamente Llamar la atención Y que nos puedan decir Dos o tres cosas Y todos los demás El guarda de San Fernando Por ejemplo No tiene capacidad jurídica De ninguna clase O sea solamente Llamarle la atención Decirle que esto No puede ser No puede ser Si le hacen caso Bien Y si no le hacen caso Pues tampoco tiene capacidad jurídica Para esto Bueno Pues se nos ha ido el tiempo Queridísimo Orlando Blanco Nos vemos la semana que viene Pues la semana que viene Seguimos descubriendo La naturaleza Y toda la riqueza Que nos rodea Y todas las barbaridades Que hacemos el ser humano Al mismo tiempo Yo lo que siento muchísimo Es que al hombre Cuando le estorba cualquier cosa Hay un En la parte del norte De España Pues la nutria La garza real Y el milo acuático También son comedores De pescado Y también se los quieren cargar O sea Esto es una especie de Los cazadores Impresionantes Yo no tengo nada Con los cazadores Los cazadores Utilizan y además Establecen el equilibrio genético Correspondiente Pero que muchas veces El disparo fácil Y el disparo sin conocimiento También es malo ¿No? El pelícano en Perú La anchoa Se están cargando Los pelícanos también Y tanto y tanto No terminaríamos El alcatraz Y esas cosas Bueno No terminaríamos de contarlo Estamos en este mundo Pues Orlando Hasta la semana que viene Un buen fin de semana ¿Qué va a hacer en este puente Que tenemos? La naturaleza Seguro Sí La naturaleza Y además No tengo más remedio Podar la bugambilla Que me está inundando Totalmente Y que el momento Y además pincha Pincha un montón Pero pincha un montón ¿De qué colores? Es roja Es rico roja Y un poco Salmón Algo así Qué bonito Y como emana Han salido Unos pedazos de tronco Y si emana Hacia arriba Es preciosa La bugambilla Bueno Pues nos vemos Hasta la semana que viene Onda Cádiz en radio 92.8 FM Vive el otoño teatral gaditano Vuelve el fit de Cádiz 26 años del mejor teatro de España y Latinoamérica en nuestra ciudad Del 18 al 29 de octubre Vive el fit El Ayuntamiento de Cádiz con el teatro Cádiz 2012 Capital Iberoamericana de la Cultura